A continuación, 13 días de Halloween en Disney Channel. ¿Truco o trato? Truco. Pero si da más miedo la dentadura postiza de mi abuela. Bienvenidos a los 13 días de Halloween en Disney Channel. Lo estamos celebrando con escalofriantes pelis y series de brujas y vampiros. ¿Truco o trato? Trato. Halloween, Marcos. No te preocupes, que enseguida se te pasa viendo los 13 días de Halloween en Disney Channel. Hoy te dejamos con... Un nuevo episodio de Los Magos de Webberley Place en Disney Channel. Hola de nuevo. ¿Estáis preparados para seguir pasando miedo? Porque continuamos con... Los 13 días de Halloween en Disney Channel. Ha terminado ya. Estamos pasando miedo, ¿eh? Y todavía queda mucho por ver. Enseguida volvemos con... Los 13 días de Halloween en Disney Channel. Seguimos a las 9 y media después de Will of Firnes con los 13 días de Halloween de Disney Channel. Ahora, 13 días de Halloween en Disney Channel. Vaya día de Halloween más escalofriante. Creo que ha llegado la hora de irnos, ¿eh? Preparaos, porque mañana seguimos pasando miedo. Con los 13 días de Halloween en Disney Channel. Hasta mañana, chicos. A mí los cementerios me dan mucho miedo. ¿Por qué? Si aquí solo hay tumbas. ¡Y calaveras! Hola, chicos. En Disney Channel estamos celebrando los 13 días de Halloween. Durante estos días vais a poder ver pelis y series que os van a poner los pelos de punta. Como dos gemelas que descubren que son brujas y tienen poderes. Una niñera que es vampira y un parque de atracciones mágico. Los 13 días de Halloween. Cada día con algo nuevo. Hoy te dejamos con... Un nuevo episodio de Los Magos de Weberley Place en Disney Channel. ¿Ha terminado ya? Estamos pasando miedo, ¿eh? Y todavía queda mucho por ver. Enseguida volvemos con... Los 13 días de Halloween en Disney Channel. Por otra vez. Seguimos en Los 13 días de Halloween. Prepárate porque ahora llega el estreno del videoclip Calling All Monsters de China McLean. La protagonista de Anne Farr. Una serie que muy pronto llegará a Disney Channel. ¡Que lo disfrutes! Hola de nuevo. ¿Estáis preparados para seguir pasando miedo? Porque continuamos con... Los 13 días de Halloween en Disney Channel. ¡Vaya día de Halloween más escalofriante! Creo que ha llegado la hora de irnos, ¿eh? Preparados porque mañana seguimos pasando miedo. Con los 13 días de Halloween en Disney Channel. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Hasta mañana, chicos!